El primer gran exclusivo de PlayStation 4 para este 2015 ya está entre nosotros. Esperado por muchos desde el día en que se anunció, The Order 1886 nos presenta una aventura ambientada en una Londres victoriana steampunk en el que se reinterpretan mitos y leyendas de todo tipo. Esto mientras intenta fundir con cierto éxito el concepto de videojuego y de producto cinematográfico. Ready at Dawn apuesta por la espectacularidad en todos los sentidos para su estreno en la nueva generación de consolas. A los mandos de Galahad, un miembro destacado de la orden, iniciaremos un viaje sin vuelta atrás en la que los rebeldes, los híbridos que se transforman en peligrosos licanos y algunos giros inesperados de guión, serán nuestro día a día a lo largo de unas 8 o 10 horas de juego en las que la variedad de situaciones y el acierto de los tiroteos destacan por encima del resto. Porque The Order es sobre todo un shooter en tercera persona que se desenvuelve de manera satisfactoria en todos los tiroteos que nos encontraremos. Intensos, desafiantes, con una gran cantidad de armas imaginativas y efectivas para hacer frente a una IA enemiga correcta y que nos pondrá en apuros, gracias en parte a la variedad de soldados con distintos roles que ejecutan a la perfección. Todo bien hilvanado gracias a un control de nuestras armas que funciona con precisión, a un sistema de coberturas que responde a las necesidades del jugador y a varias acciones complementarias, como un modo Visión Negra en el que podemos masacrar a enemigos mediante un sistema tipo Bullet Time. El desarrollo de la aventura se complementa con otras situaciones a superar en forma de secciones de plataformeo algo simples, momentos de exploración o los minijuegos. Por un lado, ganzúas modernas que tenemos que usar para abrir puertas y cofres, por el otro, artilugios pensados para hacer saltar la luz de un lugar concreto. No faltan los múltiples Quick Time Events, que tan pronto nos permiten superar una escena de vídeo, como explorar objetos que pueden ser claves en la aventura. Los Quick Time Events, muy presentes en el juego, también tienen su parte más negativa, como su protagonismo en los combates contra jefes finales, algo que le resta fuerza a dichos combates. Y es que a pesar de sus evidentes virtudes jugables, The Order 1886 cuenta con decisiones discutibles que empañan el resultado final. Es el caso de las secuencias de sigilo, obligadas y con una penalización extrema que rompe con el perfil de nuestro protagonista y que son fácilmente prescindibles. Entre otras cosas, porque la presencia de scripts y patrones muy marcados hacen que sean secciones muy poco inspiradas. Junto a sus luces y algunas sombras en la jugabilidad, el título de Ready Up Dawn destaca por ser una superproducción audiovisual. Un benchmark a nivel gráfico para PlayStation 4 que asombra por los modelados de personajes, la gran calidad de detalles en interiores y exteriores, o el buen gusto a nivel artístico, además de una iluminación que juega en otra liga. Cuando examinemos algún objeto quedaremos sorprendidos con los detalles que brillan con luz propia en los primeros planos. Por otro lado, la perfecta transición entre escenas no jugables y la acción pura y dura le dan un toque hollywoodiense al desarrollo digno de mención. Aunque es cierto que tal vez haya un excesivo peso de las cinemáticas en el conjunto total de una experiencia que no presenta modos ni extras adicionales que amplíen la aventura. Tampoco convencerá a muchos el cómo se precipita el guión en el tramo final. Ser Galahad. Esto no ha terminado aún. La banda sonora orquestada, capaz de imprimir tensión, ritmo y belicismo según cada momento, y el gran trabajo en el doblaje al castellano, que destaca por una gran interpretación general de los actores que dan voz a los protagonistas, con nombres tan conocidos en el medio como Olga Velasco o Fernando de Luis, entre otros, completan un título muy cuidado a nivel audiovisual. Puedo mostrarte cosas que no has visto nunca. No lo dudo. The Order 1886 es espectacular a nivel audiovisual. Cuenta con divertidos y efectivos tiroteos y una narrativa cinematográfica acertada. Aunque por otro lado, se han tomado varias decisiones que no han sido las más acertadas para conseguir que el título de Ready at Dawn colme las expectativas más elevadas que se generaron a su alrededor. No podríamos haber previsto estas circunstancias. Parece imperativo un rápido examen del local. es que la patria avversa para conseguir que el Chapo puedaactions arquejar a nivel audiovisual. mobilizador especial al 93 nieuwe 怪